Hola chicas, soy Lore, editora de Actitud Femme y en esta ocasión les voy a platicar 5 tips para que los tacones no te lastimen. El primer tip y es uno de los errores más comunes cuando compramos zapatos es que los compramos en un número que no es el nuestro. Y esto influye mucho al momento de caminar y sobre todo al momento de que se nos hagan o no se nos hagan esas molestias ampollitas. Entonces es muy importante que te pruebes los zapatos que si sientes que te quedan muy flojos o muy apretados pidas medio número más o medio número menos. El segundo tip tiene que ver con los tacones. Si estás apenas caminando con zapatos altos te recomiendo que busques tacones anchos. Es mucho más fácil caminar con ellos además de que hacemos menos presión en el talón por lo cual no nos van a doler tanto los pies después de usarlos. Si vas a comprar zapatos próximamente te recomiendo que busques unos que tengan plataforma que es este pequeño taconcito en la parte de adelante. Esto va a ser la diferencia cuando se trata de que te duelan o no los pies porque vas a tener un mejor apoyo en la parte inferior de los dedos y no vas a hacer tanta presión. Entonces cuando te los quites no te van a doler tanto los pies. El cuarto tip se trata de agrandar nuestros zapatos y esto es posible de una manera súper sencilla. Lo único que necesitan es un par de calcetines gruesos y su secadora. Lo que van a hacer es poner sus pies en los zapatos con los calcetines y van a prender la secadora y van a echarse aire en los lugares donde sienten que está muy duro. Lo que por lo general es la parte de atrás del zapato y en las orillas. Si su zapato tiene el empeine muy abajo también les recomiendo que echen aire en ese lugar. El quinto tip tiene que ver con cambiar las tapas de nuestros zapatos. Cuando los compramos y están nuevos por lo general se resbalan muy fácil. Y esto provoca que caminemos como muy inseguras, que hagamos más presión en los pies y por lo tanto que nos salgan ampollas mucho más fácil. Entonces es importante que cuando comprenos los zapatos vayan con el señor zapatero y le pidan que le cambien las tapas. Por lo general le ponen tapas de cuero que es algo con las que les va a hacer mucho más difícil resbalar. También les recomiendo que elijen la parte de abajo del zapato para que cuando salgan ya no estén tan lícitos y no se resbalen y no vayan a tener ningún accidente. Bueno chicas, espero que estos tips les funcionen. No se olviden de compartir este video, de suscribirse a nuestro canal y por qué no de visitar nuestros 5 tips para elegir un sostén o 5 tips para tener mejor sexo.